Vengo aquí en representación a todos los canarios que estamos viviendo una inmigración masiva en la cual Canarias se hunde y necesitamos que el pueblo, no solo el pueblo, los partidos políticos pongan ya medidas porque ya lo podemos más. Pues bueno, día a día vivo situaciones de que ya las personas mayores no salen conseguir ruido a la calle, tienen miedo acá, no salga el dinero del cajero, le robe, nuestros hijos, nuestras hijas no pueden estar solas ya a partir de la nueva noche en la calle porque está habiendo mucho robo, mucha violencia y necesitamos que busquen solución al respecto.